Música Punto Info, la universidad es noticia Jornada de jóvenes emprendedores, creatividad e innovación, las claves para un buen emprendedor Bueno a mi me parece fantástico que una universidad tome contacto con emprendedores y que una universidad de alguna manera incentive a que la gente haga cosas innovadoras creo que es uno de los temas de los próximos años, de los próximos 10, 20 años Un buen emprendedor ante todo tiene que emprender algo que lo pueda hacer con calidad Hay una diferencia entre el especulador que es quien busca que es lo que da más beneficios y trata de hacerlo y el emprendedor que sabe hacer algo y trata de implementarlo, hay una diferencia importante El emprendedor se diferencia del especulador de eso y el emprendedor trata de obtener algún tipo de beneficio a partir de lo que sabe hacer y le gusta hacer Entonces la primera clave tiene que ver con eso, emprender desde las fortalezas de uno Hasta el 27 de septiembre continúa la semana de la ciencia en la UNL Trabajo con los chicos de tercer año, modalidad ciencias naturales Bueno nosotros tenemos un espacio que se llama taller de laboratorio Básicamente hacemos proyectos de ciencia y nos pareció muy importante trabajar, aprender de la gente de la universidad que nos puede compartir su experiencia, ya que estamos trabajando también con biodigestores Justamente acá hay chicos que con esta poquita edad ya saben que quieren seguir bioingeniería, ingeniería química, licenciatura, medicina Entonces justamente la modalidad de ciencias naturales y es importante despertarles esa vocación de temprana edad Posgrado, máxima acreditación para el doctorado en ciencias biológicas Fue acreditada por 6 años con categoría A por la CONEAU Esta propuesta se dicta desde 1991 en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas con una permanente mejora en sus evaluaciones y ya cuenta con 199 egresados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!